Bueno, cada dos semanas desaparece una lengua en el mundo. Eso es motivo suficiente para que desde hace 20 años, tal día como hoy, la UNESCO celebre el Día de la Lengua Materna. En la localidad berciana de Cacabelo se han puesto en marcha lo que han llamado el caldeiro de la palabra, para mantener vivo el dialecto de la zona. Deodoro, bota una cerveza de anivera que veño soldando como un toro. Estuve viendo pasar, os biciclistas... No es gallego, es berciano, uno de tantos dialectos, lenguas que morirán cuando se mueran los últimos habitantes en los cientos de pueblos de la España vacía. Es un ser vivo y los seres vivos que mueren, se llevan con ellos esas palabras. Y yo he visto como mis abuelas, que nacieron incluso en el siglo XIX, yo nací en los años 50, pues esas palabras han ido perdiéndose. En este caldeiro, colocado en la biblioteca de Cacabelo, los vecinos pueden meter esas palabras moribundas a las que el estudio, el debate en vivo y las redes sociales les insuflan vida. Cada semana se propone una palabra nueva desde la biblioteca y la gente hace el resto. Entonces, esa base de datos, digamos que es el tronco sobre el que trabajamos. Pero tan importante como eso, en realidad más importante que esa base de datos, es la colaboración de la gente del lugar. Porque son ellos, las bibliotecas vivientes, que nos están arrojando los datos, que nos están trayendo las palabras. Son los mayores, muchas veces acompañados de sus nietos, los que más participan en esta iniciativa. La palabra que he introducido es trocho. En castellano significa berza. Es el tronco de la berza. En honor a mi madre, que la decía mucho, es una palabra que es zalamperno. Que significa que es una persona descuidada, que le da todo igual. No las encuentran en el desván de las palabras, sino que las usan a menudo. Sí, aquí en la zona del berza, de vez en cuando, aunque usemos el castellano, se escapa la palabra normalmente que tienes desde el pueblo. Y la sueltas sin más. Esa mezcla de castellano, bable y gallego ha dado origen a palabras tan bellas como axe, el placer de calentarse el fuego.